¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Pues miren, aquí tenemos un auto. Este es un Aveo 2013. Podemos ver que ha trabajado muy bien. De hecho, hasta le hace falta por acá su servicio. Pero tenemos un problema en particular. Este llegó al taller acá empujándolo. Lo tuvieron que empujar para que llegara. Por el siguiente problema. Tenemos aquí los pedales acelerador, freno y embrague o clutch. El pedal de embrague o clutch tiene presión. Tiene su juego normal. Y está bien, ¿no? Pero tenemos un problema aquí. Vamos a arrancarlo. Este carro tiene 82,119 kilómetros. Metemos el embrague para arrancarlo. Ahí lo arrancamos. Y miren qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver si pasa incluso sin meter el embrague. Ahí no pisamos el embrague y vamos a meter. Miren. Entró la velocidad. Incluso sin pisar. Y no se está moviendo el auto, ¿no? Ahí miren, no se está moviendo. Y aquí metimos primera. Vamos a sacarla. Metemos segunda. Y el carro no avanza. Está fijo. Y el clutch, pues ahí está. Arriba, ¿no? O sea, no se está pisando. ¿Cuál es el problema? Bueno. Aquí. Pues se pueden hacer diferentes pruebas, ¿no? Para ir determinando cuál es el problema. Vamos a meter acá primera. Así, primera. Y nos vamos a ir aquí a la parte del motor, ¿no? Para que ustedes, digamos, si les llegara a pasar, pues se den cuenta más o menos cuál es el problema. La transmisión la tenemos aquí. Y al fondo, ahí tenemos las flechas laterales que salen de la transmisión. Y van hacia la llanta. Déjenme poner tantita luz. Ok. Entonces, miren, aquí, ¿eh? Lo que se ve allá con el punto rosa, esa es la flecha que sale de la transmisión. Pero está fija. No se mueve, miren. ¿No? Vamos a ver la otra. Esperamos que se pueda ver por acá. Bueno, vámonos por aquí. Acá está, miren. Es de la otra flecha. Y está fija. No se mueve. Y ya tenemos la otra, la del otro lado. Acá está la del otro lado. Y tampoco se mueve, miren. Está fija. Entonces, con esta prueba, si las flechas no giran, ¿cuál es el problema? El embrague. Se patinó y no hay tracción en las ruedas. Se acabó la pasta. De lo contrario, si las flechas, las que ustedes pueden ver ahí, giraran, pero no da vuelta la llanta, es de que lo que tenemos aquí enfrente, que esta se llama junta homocinética, a veces se rompe por dentro, gira esto, pero no hay tracción en la rueda. Entonces, es un valero que te está ocasionando de que no avance tu agua. Esperemos que, que si nos hayan entendido un poco. O sea, metes velocidad. Metes velocidad. Y si las flechas laterales, ninguna de las dos, no se mueven, el problema está dentro. Es el embrague, es el disco que ya se acabó la pasta y por eso no avanza tu auto. Pero si las flechas giran, pero no hay tracción en la rueda, es un valero que se rompió y por eso no hay tracción. Y es un poquito fácil de, de ver y oír también porque hace ruido, ¿no? Así, trac, 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 porque pues no hay tracción, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a poner en neutral. Ahí está. Entonces, así se puede diagnosticar. ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución hay? Bueno, en este caso en particular no hay más que cambiar el embrague. Miren, aquí tenemos un, un embrague. Eso es lo que se le llama como pasta. Esa es la pasta. Y aquí se puede ver el grosor de la pasta, miren. Pero a veces esta pasta se acaba, ya queda muy, muy delgada y eso hace que no haya tracción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a empezar a desarmar. Ahorita les explico qué es lo que se hace más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que hay que hacer para corregir el problema. Pues bien, aquí ya salió el, el embrague. Y pues esto es un caso extremo, ¿eh? No es algo común ni normal. Miren, aquí lleva un plástico que sirve como un amortiguador para los discos. Perdón, para los resortes. Y miren cómo salió. Se fundió. Todo se hizo como chicle, miren. Y el disco, miren cómo está. Lo que pasa es de que a veces cuando se empieza a patinar, lamentablemente piensan que acelerándole más va a correr. Y es todo lo contrario. Entre más le aceleres, más vas a gastar esto. Y hay menos probabilidades de que llegues al taller. Entonces, una recomendación es que cuando empiece a patinar, llévalo a la velocidad, nada más. Al paso, conforme vaya queriendo avanzar el auto, al pasito, al pasito. Entre más le aceleres, peor. Entonces, al paso, es una recomendación. Miren acá cómo se fundió todo. Y el plato, esto está pero súper, súper quemado. Y aquí está muy lisa la plancha. Entonces, miren, hasta azul se puso. Entonces, aquí lo que hay que hacer es reemplazar el embrague. Para que ya quede otra vez, ¿no? Así es que continuamos. Muy bien, pues miren, aquí tenemos un, lo que se llama kit de embrague. Este es marca Look. Ahí está kit de embrague, ¿no? Dice contenido de una pieza. Vemos aquí que dice, miren, es buena, de buen origen, Brasil, como si fuera de la línea BW, ¿no? Pero en este caso es Chevrolet. Vamos a ver aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que contiene? Tenemos aquí una grasa especial, que es la que se tiene que utilizar para lubricar acá el interior del valero collarín. Y cuando es necesario, en el valero piloto. Tenemos su guía. Esta sirve para centrar el disco de embrague. Y aquí tenemos el embrague. Y efectivamente, miren, dice Brasil. Marca Look. Acá está el plato. Este se reconoce como el plato. Aquí hay que tener mucho cuidado de no tocarlo con manos sucias. De hecho, fíjense que en algunas ocasiones la pista del plato a veces trae tantito como lubricante. Entonces hay que cerciorarse que no tenga nada para que no se patine. Y tenemos aquí el disco. También es de muy buena calidad. Incluso aquí las pastas dicen que son ahí en Brasil, ¿no? Pues eso es lo que incluye el kit de embrague, ¿no? En este caso no lleva buje ni valero piloto. Por eso es que no lo trae. Y eso lo contiene nada más valero, disco y el embrague, ¿no? Y su flecha de mando. Pues vamos a instalar. ¡Gracias! ¡Gracias!